hola que tal como estáis se me escucha? vale, si se me escucha vamos a jugar un ratito no voy a estar aquí mucho tiempo voy a hacer un par de misiones seguramente no me haga ni eso pero con una misión por lo menos para estar aquí un ratito hay de Empirce, vamos a ver hola que tal creo que hay bien conectado, hay alguien conectado a mi usuario simultáneo 1, vamos a ver, esta por aquí, por donde vamos aquí puedo tener una misión, bueno pero antes de hacerme, bueno voy a hacerme la misión las misiones suelen tardar un rato el bug 2 de la abuela, vamos a ver lo que hay por aquí uff, esto se queda bugueado esto no por nada, pero los personajes aquí están muy bien desarrollados tienen una vida propia bastante interesante, etc pues que hay cierta química entre los dos sí, el equipo y veo a ver uff, vamos a ver donde puedo ir tengo que ir por aquí ahora en teoría vale perfecto vale, por aquí vale, por aquí vale, por aquí por aquí por aquí vale, por aquí por aquí por aquí uff que escena más chunga la verdad vamos a ver antes de nada voy a agarrar voy a agarrar no voy aquí para hacer armas no tengo nada ni nada vamos a ver que ha matado es una confesión que ha asustado va a ver que hay por aquí vamos a ir antes que nada vamos este tío habla como si fuerais amigos no somos amigos aquí no hay chatarra para digamos construir cosas es que no lo entiendo siempre en este tipo de videojuegos siempre tiene que haber algo por aquí para construir cosas vale una de por aquí y por aquí vamos a ver vamos a ver por donde podemos tirar por aquí por aquí por aquí no es trabajo para tirar qué ha pasado no me preguntes qué ha pasado matado a bet book porque no me dejan vamos a ver vamos a ver por aquí a ver por aquí wow mierda mira que me lo he currado bien vamos hoy otra vez mierda es que me han pillado me han trincas que no vamos a ver vamos a intentarlo otra vez a ver que en una de esas pillará mierda mierda esto me recuerda mucho al pero pero también era mierda no puedo incapacitar a nadie uff vamos a ver no puedo vamos a ver mierda en todo mierda y donde me han detectado esto es una pesadilla vamos vamos a intentarlo otra vez mierda esto esta fase se las trae llevo 40 minutos estancado en esta fase no sé dónde está es que no sé dónde está a ver dónde puedes ir mierda vamos por aquí vamos por aquí misión cumplida uff que más de verdad ha estado con una tensión mierda me me whole me 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 . Gracias.